Hey, ¿todo? Ay, ¿todo? ¿Nayeli, es en serio? ¿Por qué no te echas así? No, 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 no. ¡Nayeli! Síguele. Nayeli, por favor. Se me va a quemar el chorizo. ¡Papá, tú no me estás toquilando! ¡Más! ¡Papá, tú no! Ay, mocosa, vas a ver. Yo lo predije, cuando choqué yo lo predije. Iba en periférico. Y le di alcance a un carro. Yo dije, ay, un día de esto, pensé en mi cabeza. O sea, pensé como que se me vino a la cabeza que choqué y desparate mi carro. Así, nomás se me vino y dije, qué pensamientos tan pendejos, dije. Y así quedó. Ya como al mes, mes y medio, choqué. O sea, se me vino a la cabeza. Yo dije, ¿cómo puede ser posible alguien que choque un carro, lo desbarate y no le pase nada? Ay, Nayeli, te estoy grabando. Y eso, pensé, dije, si llego a desbaratar mi carro, me voy a despedazar. Yo también, dije, no inventes. O sea, fue como una pendejada que pensé. Así, se me vino. Te imagino mi mamá después de decir, yo no choqué, mucho caro. No, yo choqué. Yo le di el alcance. Échale aquí el huevo. El huevo. Y los otros, y los otros. ¿Y yo se muere? Sí, tú. El limón. Me voy a comer el huevo como salga. ¿Tú sabes manejar? ¿Tú lo estás haciendo? Yo no manejo el huevo. Yo? Yo sí sé manejar, hijo. No digas mensadas ahí. Pero bueno. No puedo leer comentarios. Ya. Hola, María Juárez. ¿Cómo estás? Hola, María Juárez. Ponlos allá. Así me lo voy a comer. Alexa, gracias por tus estrellas, hermosa. Así me lo voy a comer. Como me lo hicieron, así me lo voy a comer. Sí, yo. Ay, Nayelita. Ay, Nayelina. Gracias, Luis Mendoza. Qué bueno, María Juárez. De Bani. Buen día, hermosa. Vamos a desayunar huevo. Gracias, a ver. Sí, están montando. ¿Me acuerdas? Huevo no, nosotros estamos desayunando. Yo no me acuerdo que faltar los cero, Flor, y los de la... Vámonos. Botella tras botellas. Hola, Victoria. Yo también te mando un abrazo, hermosa. Irma, bendiciones. Está bien, poeta. Estoy manejando el carro de las maquinitas. Ya. Fue en un abrir y cerrar de ojos. Todavía no me explicó cómo. Porque si te duermes poquito así, tú me haces un beso. Yo no sé si me voy a pegar algo más. Me voy a pegar el carro. Me voy a pegar un poco, si me voy a pegar. ¿Te me ayudas? Mi carro, por mí. ¿Te apuras? No, 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 viene huevo. Apúrate a comer, no empiecen, ¿eh? No empiecen. No empiecen. Vamos a comer, chicas. Apúrate, apúrate. ¿Quién trajo virote? Hija, ¿me regalas un café? ¿Virote? ¿Qué es eso? Nadie nos quiere que la grabemos, chicas. Me está antojando un café. Bien frío. Digo, caliente. A mí me está antojando un café. Café con leche. Hola, Rocío. ¿Cómo estás, hermosa? Mamá. Mande. Mamá, yo le quiero usar mucho comida. Apúrate a comer. No quiero ni que me pegue, ni que me haga. No quiero ni que me pegue. No quiero ni que me pegue, ni que me haga. Por eso es importante asegurar tu carro. Cuando pasan esos accidentes, el seguro se hace cargo de todo. Barbie, 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 hermosa, ¿cómo estás? No tengo miedo. ¿Qué? No puedo. ¿Qué? ¿Qué? No puedo. Maite, pues bienvenida. Ojalá te guste el contenido. Básicamente es... Mi reality, las historias de la vida. Aparecen en lo ancho también. No, y también no le gustan las muchachas morenitas. Es alérgico, dice. A tu tío no le gustan las muchachas morenitas. No, yo soy alérgico al agua sucia. No se te olvide, ¿por qué la fuente? Y yo tengo la culpa, si tú eres el que ve una fuente y se avienta la fuente, cuando acuerdo ya está dentro de las fuentes. La última vez fuimos al centro y se metió una fuente y le dije, no te metas a la fuente, ¿entiende? Cuando acordé, ya estaba dentro con todo y ropa. Hijo de su madre. Pues ahí está un niño saliendo. Ah, pues sí se metió. Está hablando. ¿Qué es que no es rico? La mayoría son aguas tratadas de drenar. ¿Qué es que no es rico? Ya está el rico. Y en el carro... Ya está el rico. Ahorita. Y en el carro ya iba rasgándose. Bien rojo, lleno de sartullido. Dije, ay, mocoso. Huevito con chorizo que me hizo mi bebé. Lo hiciste tú. Es el cebojo porque me voy y yo en gato porque es el cebolecito al agua y yo en gato. Déjenme ahí. Ay, ya no, Jenny. Seguramente voy a ir a cocinarle al marido cuando te cases. Conocí una pareja de muchachos. Se casó el muchacho con una muchachita bien jovencita. No, hombre. Todo le servía. Amor, te sirve tu café. Amor, te sirve la muchacha sentada nomás. Y la gente los criticaba. Le digo, mira, mientras él esté a gusto sirviéndole a su mujer, ¿qué nos importa? Necesitas casarte con un muchacho así, hija. ¿Y él se lo sabe si no hace? ¿Eh? ¿Sabe si no voy a hacer? Una vez estaba una muchacha muy trabajadora. Chacra, está ahí como suerte. Dije, con esto me caja, dije yo. No, no. Con todas las expectativas. No te pelos, que estabas mal. No, no, no eras de su altura. No, no. Es mi trabajadora. Es la que tengo que ver que juntaba dos, tres cajas de tomate y yo una. Ay, con razón. Es que me dio lleno, no te pasa nada. Pero sí. ¿Sí me mantiene? ¿Qué dices? No, porque no está por trabajadora. Mira, me hizo el tinguito un huevito. ¿Qué dices? Nosotros ya dijimos dónde nos vamos a ir. Así no estés. De grandes. Yo para el par de matemáticas lo dije. Ay, Dios mío. Mira, crezcan primero. Primero vamos a rentar un carro. Vamos a tomar un carro. ¿Dos carros? Un carro. Para dormirnos. Para dormirnos. Después vamos a arreglar la casa. Después vamos a arreglar la casa. No, no. Después de celulares. No. Y al último, trabajo. ¿Ya vieron? Ay, con qué rata. Al último, una alberca. Ay, Dios mío, santo, bendito Dios, ampárame, gran señor. Después los hijos se los vamos a ayudar a ellos. La casa. Bueno, después nuestros hijos. Vamos. Ya. ¿Qué me decís? Ya los vamos a cuidar. Y se van a meter a los barcos. Ay, Dios mío. Como así. Es muy muy grande, ¿eh? No. Quítenseme de mi camino, por favor, porque ahí voy. Botella, transbotella. Se me antojó un café con leche. Ey, ya váyanse para allá. ¿Ya acabaron de comer? Sírvete leche. Sírvete leche. ¿Ya? Ya, sírve. ¿Quieres leche? Ah, un sándwich. Gracias, Jimena, por tus estrellas, hermosa. Ya quiero un malo, ya quiero un malo, ya quiero un malo, mamá. Sí, sí, ya sé. ¿Leche? No, leche no. ¿Quieres leche? Ah, tengo. Contrólate. Naya, negrete, hermosa, me encanta tu apellido. Dale poquito fleco, Naya. No, tú vas a comer tu lonche. Dale poquito fleco, ya que se vayan para allá. No, no, no. No, no. ¿Tú no querías? No, no. ¿Ves? Mamá, te estaba volviendo para allá, para aquí. No, pues es que ya sabía lo que valía. Compañero, tú sabes que no alcanzamos los dos. Viti, hermosa, gracias por tus estrellas. Bella, que Dios te lo multiplica mucho, mucho, mucho. Bájate, pues, con cuidado. No, pero no al grado, pues, de hacérsela de pedo así en la calle o que no la volteen a ver, pues, ¿eso qué tiene? También hasta los hombres volteenos ahora a las demás viejas de los demás, que están en la calle, pues. ¿Qué leemos? ¿Qué leemos? ¿Qué leemos? Yo, yo sí digo chingarazos. Yo también veo a veces a las muchachas que peinó de otros babes de dos. Uy, uy, uy. Huevo con tortillas y birota. Micaela, gracias. que opinan chicas bajamos bajamos digo le digo al trompudo que haga la comida o como no sean celosos posesivos mientras no se casen tienen permiso de andar con las que quieran cálmate ella tiene permiso de andar con quien quiera y tú también yo conocí un muchachito que íbamos a los a los bailes íbamos porque yo andaba y me sacaba a bailar para qué me sacas a bailar a mí es que tengo novia y yo qué culpa tengo ve baila con las muchachas no es que tengo novia y ya me andaba baila y baila yo ahí con él pero pues era mi sobrino por eso me sacaba a bailar si no imagínense un muchacho que anda por ahí y ahorita ya lo dejó la novia una y dos tres veces le digo te acuerdas que te decía vete a bailar con las muchachas todo este tiempo perdido quien te lo va a recuperar yo sí bailo yo sí bailo es como le digo yo yo no más soy de una novia yo no soy de mucha gracias abraham es que yo creo que está bien que tengas novio si yo le va para mis hijos también para nayeli el que tú tengas novio no quiere decir que es un contrato de exclusividad que no puedes voltear a nadie porque van a perder tiempo sí o no chicas gracias viti hermosa lo digo por ti y por él también porque no está bien que se sometan a una sola persona me dice me dice pablo ay trompuda como me dijo dice cuando andábamos dice yo sé que que nunca anduviste con alguien algo así le digo eso no te consta a ti mientras tú y yo no tuvimos nada serio no vivimos juntos quien sabe después no 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 es que es tiempo perdido mi hijo si hasta los mismos curas dicen pues entonces yo voy a engañar a mi novia no fíjate bien lo que te estoy diciendo bailar cotorrear no a engañar ay pues obviamente usando cotorreando no señor no se altera por qué yo estoy hablando de bailes a ver ahí es donde debe de caber el respeto que puedas bailar con todas pero sin andar faltándole al respeto ni a la muchacha que traes ni a tu novia ya vieron hay que subir para tener novia para que peguen porque en un momento dado llegas a ya con el tiempo vas a empezar a querer forjarse un matrimonio ya ¿qué opinan chicas? pásame la botella de chile ¿qué te va a decir ella si no le compras cada tiempo? ¿la controla? si no no sé no sé cómo te dice ¿cuánto? 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 no es tan contabilices es saber a qué se va a ganar en ventas si vas a ventar si van a trabajar los dos o sea, todo eso se tiene que llevar a casa saber compartir lo que tú vas a hacer porque es como tener la compartibilidad que se quede en casa cuando tiene cuando quien tiene hospital cuando van a visitar cuando no vas a visitar siempre hay ciertos procedimientos es así cultivar porque no se puede porque si se ha sacado tiene que se quede en la casa seis meses o más de Bani muchas gracias hermosa gracias, gracias bella no les contesto no las leo porque se están contestando entre ustedes no sé qué esté pasando no sé qué? es un compromiso para mí se van a comer una jovencita no puede no, no puede no puede hacer eso y ni te lo hagas y ni te lo hagas ¿no? no te lo hagas no, no, no haga algo que sí que no oye Maira, saludos hasta el Estado de México, hermosa. Te mando muchas bendiciones también. Es amedrano, yo no le veo nada de malo, pero sí se infartan. Estoy limpiando el plato de mi hijo, porque los frijoles están bien ricos. Y ellos quisieron frijoles, no alcancé frijolitos, entonces... Viti, hermosa, muchas gracias por tus estrellitas, bella. De verdad, gracias. Yoshi, gracias. Hola, Yuri. Por eso necesito cultivar... I'm from San Antonio, Texas, dice Patsy. ¿Qué quiere decir? I'm from San Antonio, Texas. Tengo mi lengua aquí en casa, ¿sí sabía? Hasta Denver, Colorado, dice Marlene. Huevo con frijolitos. La piñata guasave. Dejan ver si hay más frijoles. Hay más frijoles, chicas. Voy a limpiar el plato de mi hijo. Voy a presentarles a los pocos. A mí la esposa, que no tiene que cargar los pocos. Siempre con su buen estado. Tiene que haber una balanza. Miren. Ah, que si no la vamos a hacer de casa. ¿Dónde está? Necesito de comer, que por eso van a... ¿Ustedes saben qué es el poliamor? ¿De qué? Poliamor. Está muy de moda. ¿De poligamio? Ah, sí. ¿De qué? De polisemio. El hombre con dos mujeres. En la misma casa. Y las dos... Yo nomás quiero a una, a mi jovia. Sí. No, pero sí saben. Están muy de moda en TikTok. Hay muchas páginas. Ay, 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 madre. No, no va a conocer. Dicen que es mejor bueno por conocido que malo por conocer. Te juntas con otra y es igual. Gracias, Marisola hermosa. Muchas gracias. Carolina, no estás solo. No los comentario. Gracias, Carolina Estrada. Muchas gracias, hermosa. Frijolitos. Lámbelos. Ya hay un video donde, donde ando lambiendo el plato. Hombre, imagínate, nada más la gente de Alcurnia estaba. Está lambiendo el plato. Qué horror. Ay, no. Ay, Dios mío. Ay, exactamente. Ya vieron, Pablito hasta Pablito. Dice, ay, no, que sabe qué. Hola, Janet, gracias. Salúdame desde Perú, dice María Quispe. Saludos, hermosa. Tenía mucho que no te miraba. Mmm. ¿Saben qué? Es que les da envidia. También quieren lamber el plato. Porque no saben, uno se fusiona, se transforma cuando uno lambe el plato. No, 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 lambe. Yo lambo el plato. No lamo. Mmm. Lamer es algo delicado. Lamber es algo brusco. Enséñate, hijo. Edúcate. Así es, Jessica Aguilar. Eso yo pienso, es que eso precisamente, dice Doris. Hola, desde Lima. Saludos, hermosa. María Avila, hermosa. Bendiciones, Jerry Santiago. Saludos. No me, a lo mejor no me envidian, pero sí quisieran. Yo pienso. Perdón. El que coman así de sabroso, el de disfrutar una comida así de sabrosa. Santo Dios bendito. Gracias. De nada. Gracias, Ana. Cabello, hermosa. Vete. Vete y Gabriel, temía mucho que no te miraba. Ya va a ser el jueves y no va a ser. Ya se fueron a suscribir a la página del Trompudo y al Fogón de Lupita. A Mayrani. Gracias por tus estrellas. Miren, chicas. Vamos a platicar muy seriamente. Dice Berta, saludos hasta Villahermosa. Vamos a Tabasco, que Tabasco es un Eden. Marisol, hermosa, muchas gracias. No, Teresa Villa, señor. Entonces, si no los atiendo yo, ¿quién los atiende? Ya. Él come y se sube a trabajar. Yo, ahí no. Yo ahorita voy. Aquí los señores son los que sufren. Ah, pues sí. Me hace daño. Me hace daño. Me... Termino de comer. Empieza a... Se me inflama la panza y la verdad que como con recorbitación todo el día que quiero ir al reino. Y después me empieza a rugir la panza, todo el estómago y ya no quiero ir. Y haciendo todo el día y pertenece. Entonces, ¿cuál es su coraje? Si no me envidian, ¿cuál es el coraje? Claudia. Es ese. La Real Academia Española dice, enseñando a la Academia Española, pero yo no estoy en España. Estoy en México. Con el perdón. Aquí el detalle es que soy yo. Punto. No quiero parecerme ni aparentar nada. Si otras... Hay otras personas que les encantaría ser como yo y hasta me imitan. Imagínense nada más. Si no, soy algo fregón. Vitea, gracias, hermosa. Yo creo que es eso, chicas. Mientras ustedes estén siguiendo prototipos y estén siguiendo la perfección, pero caen en las contradicciones porque la educación va de la mano de no meterse en lo que no nos interesa. Dice Elsa Castillo, salúdame. Te admiro desde Laredo, Texas. Me encanta verte. Gracias, hermosa. Yo no sigo ningún... Eso es lo malo. A lo mejor conmigo yo debería de hacer... Aunque soy así, no sé, en mi estatus, debería de ponerles todo lo bonito que ustedes quieran ver. No sé, mis cubiertitos, medio comer... Ah, pero nomás apago el pinche video y luego, luego ya... Este, a comer a sabroso y a gusto. No, muchachas. Entonces, el día que me vean, me van a ver como lo que soy. Ah, sí, Daniela. Siempre hay bien rico, todo bien rico. Y comemos aquí toda la gente, toda la casa, gracias a Dios. Entonces, yo pienso que eso es... Mientras ustedes sigan pensando en... Dice que la perfección, la verdad, nunca van a ser felices. Yo lo soy. Yo no estoy, este... Micaela, 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 que tú tienes alma mía. Yo no sé lo que me pasa. Qué bonita canción, me encanta. Gracias, gracias. Así es, señoras, señoritas. Mientras ustedes sigan siguiendo esos prototipos de... Ay, no, es que yo soy perfecta. Ay, no, es que... El qué dirán. Ay, no, si yo comiera así. Ay, Dios mío, qué horror. Ay, no, es que... Imagínense nada más. Y por el contrario, si tú estás pensando siempre en el que va a decir la gente, en el que van a decir dos mil personas, en el que van a decir tres mil personas, en el que van a decir, nunca vas a ser tú, nunca vas a disfrutar, nunca vas a... Es como, por ejemplo, las personas que se ponen minifalda y que estamos así de llenitas, de chulas, de bonitas, y que traen su top. Ellas son felices enseñando la panza. Yo... A mí no me gusta. A mí no. Y no critico. Si yo veo en la calle a alguien con su topcito y la panza de fuera, la lonjita aquí, qué chido. Yo no critico. Es más, el minichorcito y que se les ve la celulitis. Son felices. A mí no me gustan. ¿Y saben por qué no me gustan las minifaldas? Lastimosamente porque me rozo. Por eso no me las pongo. Y porque mi papá me regaña. Pero de alguien más, a mí me gustan las minifaldas, me gusta... Ay, no, me estreso. A mí me gusta lo flojo. Me gusta ponerme blusitas muy flojas, apretaditas, me estresa. Siento que me están asfixiando. Entonces, es por eso ando así. Entonces, por caerte bien, por agradarte, me voy a poner bien atacadita, bien asfixiada. Pues no, yo me siento a gusto con mi playera, con mi blusa flojita. Así estoy a gusto. No me gusta, les digo, me rozo. Eso es lo malo, que mis piernas se me rozan por gorditas o por flaquitas. Nunca me ha gustado. Bueno, sí me gusta, pero eso es lo malo, que me rozo. No sé caminar, a lo mejor tendría que caminar con los pies abiertos, pero no. Cuando yo me pongo un vestido, tampoco me gustan porque me rozo también los vestidos. Y tengo que ponerme un chor de lucha. No, chor no, de hasta la rodilla. ¿Por qué? Porque ando muy incómoda. Entonces, yo creo que cada una de nosotros debemos de dejar ese tipo de nosotros, creo yo. El no pensar en el que dirán, ay, es que comiste mal, es que no esto, es que no está bien. El no está bien, el no hagas eso. El que dirá la gente, me van a criticar, nunca te van a hacer feliz. Jamás. Aquí mis hijos comen como bien les da su gana, ¿sí? Yo les enseñaría a comer. Nayeli ya sabrá, a lo mejor agarrar un tenedor, agarrar un cuchillo. Es depende de lo que ella quiera. Hay lugares, ¿sí? Están en su casa, que disfruten su comodidad. Aris, ve. Amparanos, gran señor. ¿A que sí? Es que mientras estén pensando en eso, nunca van a ser felices. Nunca, siempre van a estar. Hay modales. ¿Y quién inventó los modales, Anaí? No, no es. Ahora sí que el modal. Hay modales. Y yo creo que en la educación y en los modales que tú recomiendas es no meterte y no criticar a las demás personas. Gracias, gracias, María Ávila. Chicas, no nos vamos lejos. Por ahí. Ay, es que no quiero poner un ejemplo donde vaya a salir embarrado alguien y piensen que se la estoy tirando. X yo. X yo. Les pongo mi mejor cara. Les arreglo una esquinita donde siempre voy a salir ahí. Siempre. Ay, no. Y les voy a mentir. Les voy a decir, no, 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 no. Mi house. Ay, no. Es que no. Es lo más divino. Bueno, este, siempre les voy a mentir. Les voy a decir, no, yo tengo mi residencia de tres pisos vivo en Bugambilias. ¿Verdad? Supongamos. Y mañana pasado se enteran que efectivamente vivo en el Cerro del Cuatro. Y que efectivamente mi casa está como está. Y que efectivamente los cubiertos que yo puedo sacar en ese momento para comer con ustedes, nada más es esa cuchara y ese cubierto que tengo. Mañana pasado, que yo salga publicada, no sé, en el, en alguna revista de chismes, en algún, no sé, un paparazzi, que venga y me fotografié y diga, vean a la señora que decía ser millonaria. Vean a la señora que decía ser pudiente. Que la señora que siempre salía, o que alguien que venga y me visite, que le tome una foto. Ya les dije. ¿Qué van a decir? Qué vieja tan mentirosa, Dios mío. Esta señora diario aparentando lo que no tiene y es una mentirosa. Ay, no. Vean la casa donde vive. Vean X. Entonces, no, lo siento mucho, señoras, pero yo soy como soy y no me parezco a nadie, dijeran por ahí. Ah, no, Vicky, es que no sé, no sé, ni yo tampoco, hermosa. A las artistas, a las artistas, a mucha gente que hace maquillajes, a mucha gente que simplemente se graba comiendo, que simplemente se graba jugando lotería, jugando, este, algo, les dan, y me consta. Y la gente no se ofende, al contrario, pero mucha gente, fíjense que la mayoría de los, de los lugares así, no sé, como que a la gente le gusta ver, ok, y si les gusta ver cosas distintas, pues lo más sano es que se vayan, que se salgan. ¿Verdad? María Negrete, gracias por tus estrellas, hermosa. Entonces, imagínense nada más. Que ustedes, yo les hago creer a ustedes que yo tengo una vida perfecta, que yo soy un guau, o sea, lo, no, imagínense, todo lo, lo fantasioso posible. Mañana ha pasado que alguien venga a mi casa de alguien, no sé, mis sobrinos, mis parientes, se toman fotos conmigo aquí en su casa, mi casa, y que yo mañana ha pasado, vean, la sobrina dice que es la casa de fulanita, la prima, la amiga, sería un fiasco para mí, un fiasco literal, porque entonces sí la gente diría, siempre nos mintió, siempre nos dijo que era y que es, o sea, demostró algo que no es. Yo me demuestro tal y como soy. Así soy, así me gusta ser, así soy feliz, así son felices mis hijos, y día a día a luchar porque sigamos creciendo y sigamos adelante todos. ¿Sabes? Eso es lo que soy. Entonces, gracias, Berta, por tus estrellas, hermosa, es que a mí no me molesta comer con las manos, a mí no me molesta comer con cubiertos, a quienes les moleste, que yo coma así, pues que se aguante. Lo siento mucho. María, María Lugo, saludos, María Lugo, pero en fin, chicas, ¿qué más les puedo decir? Y ahora vamos a estar con la misma cantaleta mientras ustedes no superen esto, mientras ustedes no abran su mente. María, María Colon, hermosas, gracias por tus estrellas, mientras ustedes no lo superen, mientras ustedes sigan con esos prejuicios, que francamente no las hace feliz. Yo sí. Gracias a Dios. Dios te bendiga, Berta, hermosa, muchas gracias. Así es, Blanca, muchas, muchas viven de apariencias. Y se acuerdan que cuando yo, bueno, vámonos a YouTube, ¿qué les parece? Nos vamos a YouTube. Vayan a suscribirse y ahí platicamos de las apariencias, ahí platicamos y me acompañan a hacer qué hacer. ¿Qué les parece? ¿Les late? ¿O no les late, chicas? Recuerden que no les puedo hacer tanto tiempo video aquí porque luego, luego las hijas de la mala vida vienen a reportarme mis videos, chicas. Lastimadamente, eso pasa. Aunque usted no lo crea. Entonces, ¿qué les puedo decir? Es la primera vez que veo, y wow, increíble, su actitud. Felicidades por ser como es, dice Lupita. Gracias. Gracias, Lupita. Ay, no, Rosa, no, 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 es que imagínense el estar, el qué dirán, el estar viendo, el estar sintiendo, no, 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 el realmente preocuparme por lo que la gente quiera, no, chicas. Ah, ¿qué es eso? Vitya, muchas gracias. Gracias a todas por sus estrellitas hermosas, de verdad, me ayudan muchísimo, aunque no tienen una idea de cómo me ayudan de poquito en poquito. Se va llenando el jarrito, muchas, muchas gracias. Gracias, que Dios me las bendiga. ¿Sabes? Ojo, no las, si no les gusta, no les interesa mi contenido, nada, tienen que ir a hacer a YouTube. Quédense donde están. ¿Sabes? ¿Sabes? Mmm, Díperen me dice Robles Verónica. Muy bien, muy buen comentario, Robles Verónica, me gustó, pero siempre hablas de lo material, de lo, eh, eso sí, eso es lo que no entendí. Simplemente lo que yo quiero poner, o los ejemplos que yo pongo es que es, soy quien soy, y punto, tengo lo que tengo y hasta ahí, y no me escondo y no lo escondería jamás, eso es lo único, el ejemplo que yo les quiero poner. Pero no es un ejemplo a seguir, cada quien va a ser feliz como quiera, si tú eres feliz siguiendo las apariencias, adelante. Así es, Magda, muy bien. Así, ándale, Vero, así es la vida, así es, así lo hago yo, pero ya ves, es que la gente nada más lo hace por joder, mija, nomás. Saben y ven, miren, que les estoy dando primero, primero les doy de comer a todos, después me siento a comer. Y empiezan los chiquillos, y esto, y lo otro, pero bueno. Vámonos a YouTube, chicas, saludos, Rachel. Vámonos a YouTube, el Fogón de Lupita en YouTube, chicas. Bye, bye.